...Catia Paredes, estamos con Erlan García en Cochabamba y con Paola Calle también en la sede de gobierno. A ver, comenzamos con las damas. Pao, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo amaneces tú? ¿Qué dices? ¿Se puede apoyar a las dos selecciones? Aquí, increíble. No se calla nadie, no se mueve nadie. Muy buena gente en la poder hacer lo que es la selección argentina. Ha llegado mucha gente desde muy temprano. Y bueno, aquí hemos visto gente de la selección boliviana, pero también han estado aquí viendo el movimiento que existe en la selección argentina. Estamos prácticamente de fiesta, este martes de fiesta. Todo el ambiente, todo el ambiente que se vive es rojo, amarillo y verde y unas cuantas coleras de la selección argentina, se podría decir. Faltan horas todavía para lo que va a ser este partido, sin embargo ya se vive la fiesta en lo que es este escenario deportivo. Amiga, estamos en vivo, operativo esport, ya listos para lo que va a ser vivir este partido. Sí, súper emocionada y apoyando a la selección. ¿Desde dónde viene? Desde Cochabamba. Desde Cochabamba llegó hoy. Ayer, desde ayer estamos apoyando a la selección. ¿Y gol de quién espera hoy? De Martins a Abrego. ¿Cómo lo va a gritar? ¿Tal vez podemos ensayar? ¡Gol! Vamos Martins, confiamos en ti. Bueno, muy bien. Ese es el ambiente que se vive, acá también es el amigo, tal vez haciendo la fotografía correspondiente. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para el partido de hoy? No, que Bolivia va a ganar, va a ganar 2-0, va a ganar. ¿Gol quién lo hace? Igual, Martins y Abrego, son los que más apoyamos y los que mejor juegan en el equipo. ¿De dónde viene? ¿Ya está listo tal vez para el partido? Sí, venimos de Trinidad, apoyar a Bolivia, ganamos 1-0. ¿Hace frío tal vez por eso el ponchito? Sí, me lo regalaron, así que tuve que traerlo. Ah, bueno, vino solo con la familia, ¿cómo? Amigo. Ah, muy bien. ¿De quién espera gol? ¿De quién espera verlo tal vez acá en el Cile? Martins solamente, el gol de Martins va a ser hoy día. ¿Y yo a Bolivia, amigo? Viva Bolivia.